Música Música Yo tengo 30 años trabajando con madera. Tengo 32 años Música 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 Para mi mantener Esta técnica es Ancestral Porque lo han dejado Nuestros abuelos Que no se queremos que se pierda Porque es un trabajo Muy precioso Música Que lo importante de cada pieza que elaboramos Es de que nosotros le pongamos mucho amor Música Música Que mis trabajos estén alrededor del mundo Significa alegría Porque sabemos que nosotros los hondureños Podemos hacer cosas buenas Yo estoy orgulloso de mi cultura Y compartirla con el mundo Música 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 es trabajar junto con más mujeres de aquí, de mi comunidad. Estas personas que trabajan conmigo son como mis hermanos. Para nosotros no se trata de hacer un producto sostenible, sino realmente una familia sostenible. Este producto lleva muchos sueños, mucha esperanza. En la compra de estos productos se están comprando oportunidades de educación, de nutrición, de transformar toda una vida.